¿Quién como tú que haga lo imposible que sea posible? Nadie en mi Dios, ¿Quién como tú que a un alma perdida le haga camino hacia la salvación? ¿Quién como tú que pueda dar vida a un alma caída? ¿Quién como tú que haga lo imposible que sea posible 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 que sea posible? Señor, grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús. Eres digno de ser alabado y glorificado por la eternidad, Señor. Grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús. Eres digno de ser alabado y glorificado por la eternidad. Por la eternidad, por la eternidad, Jesús. Jesús, tú mi Dios, eres el amparo y la fortaleza de mi corazón. ¿Y de qué me puedo temer si tú me sostienes y tus alas me protegen? Eres mi Padre, eres mi Padre, mi Pastor, mi Guía, el que ilumina cada paso de mi vida. Señor, grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús. Eres digno de ser alabado y glorificado por la eternidad, Señor. Señor, grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús. Eres digno de ser alabado y glorificado por la eternidad. Señor, grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús. Jesús, eres digno de ser alabado y glorificado por la eternidad. Por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, Jesús. Jesús. Jesús.